hola mi querido y adorado acuario cómo estás tú cómo te vas yo espero que te esté yendo súper bien aquí está haciendo frío espero que te esté yendo súper bien mi querido acuario mira antes que nada vamos pido a mis seres de luz en este momento en esta hora en este lugar aquí ahora por favor que me den toda toda la capacidad toda la inteligencia toda la sabiduría para poder interpretar estas cartas como debe ser con veracidad con verdad la verdad de la verdad a quien le pueda resonar que le resuene y a quien le podamos ayudar le ayudemos que así sea que así sea así es gracias 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 ok vamos pues ya dicho esto este pequeño esta pequeña oración y dedicación vamos a ver qué pasa aquí me salieron estas tres cartas ayayay vamos a ver aquí aquí estoy viendo por ejemplo aquí estas tres cartas que están acá me están hablando de un copas esta persona en verdad lo que quiere es venir nuevamente quizás si ya si no está contigo quieres seguir otra vez en la venir volver a casa volver otra vez a lo que éramos antes volver otra vez a llevar los niños a la escuela volver otra vez a hacer lo que tengamos que hacer normalmente entre dos entre dos personas que se quieren etcétera etcétera está regresando mira aquí hay 22 reyes el rey de bastos y el emperador vamos a ver entonces aquí qué es lo que pasa porque me están saliendo estas dos cartas vamos a ver al final lo voy a dejar aquí como comodín todo esto y vamos entonces empezar de acuerdo vamos a ver qué pasa quiero ver qué hay una persona honestamente me está saliendo ese 6 de copas yo me imagino que esta persona como que quiere venir súper arrepentida quiero quiero creo que eso es lo que está pasando tú quizás a lo mejor ni le creerás a lo mejor tienes a alguien ya probablemente porque me salen esos dos reyes no sé vamos a ver esta persona va a tener que trabajar muy duro si realmente eso es lo que si realmente eso es lo que lo que estoy pensando que necesita esa persona volver y que está arrepentida vamos a ver muchas cargas que tiene esa persona aquí y si mira quiere colaborar en todo lo que sea posible quiere colaborar otra vez con la relación es una persona que viene a visitar los niños es una persona que viene a buscar los niños a llevárselas a llevárselos los fines de semana es una persona que se se disfruta mucho la presencia de los niños es una persona que le encanta que vengan esos fines de semana que le corresponden pero también empieza a querer sentir que le gustaría volver a casa eso es lo que tengo eso es lo que te digo una persona que por ahora no sé si tiene a nadie no lo sé pero lo cierto es que esta persona está queriendo entrar otra vez estoy viendo que tú estás quizás mi acuario saliendo con algunas personalidades está saliendo con algunos amigos estás yo diría que no estás aferrado o aferrada a esa relación anterior de la que estamos hablando sino que tú estás empezando a abrir de camino y bien veo aquí que te veo muy light como que hay momentos en que va esta persona va a buscar a los niños y tal y qué sé yo y tú no estás estás con alguien saliste o estás haciendo tus cosas pareciera ser que como que en verdad que te vaya a buscar que vaya a buscar los niños o lo que fuera o que vaya a visitar a los niños y que tú no estés eso te ni te va ni bien ni te viene porque tú estás en otra onda ahora entonces fíjate tú lo que dicen por aquí vuelve esta persona bien arrepentida va a rogarte aquí lo estoy viendo hasta que aceptes probablemente pero tú quizás ya ha pasado página porque te veo saliendo no es que estés con alguien en específico estás tratando de rehacer tu vida y tendrá ahora esta persona probablemente que trabajar duro para poderte demostrar tantas cosas para demostrarte quizás tantas cosas pero tú sabes que él está dando duro sabes lo que le está dando bien duro el hecho de que está empezando a recordar cuando estaban juntos llega a la casa y se acuerda de las cosas de lo que hacían en la casa y bueno eso le está le está dando duro yo yo que te lo digo así así mismo a lo mejor ni te lo dice a lo mejor ni ni lo quiere ni te lo demuestra pero eso es lo que está sintiendo mira la cantidad de cargas que tiene esta persona encima por eso sabes pero en el fondo es una persona que quiere dentro de todas todas colaborar quiere mucho colaborar y si aquí está tratando de tomar una decisión bastante fuerte una decisión que a lo mejor te vas a quedar sorprendido con lo que te va a decir si quiere hacer una conexión nuevamente y sí que te lo digo se aferra se quiere aferrar a esta conexión se quiere aferrar nuevamente esta relación no te ha olvidado pues en dos palabras pues en dos palabras bien arrepentido que está esta persona bien arrepentida sinceramente vamos a ver entonces qué más te dice un cambio de ciclo que está haciendo esta persona vez quiere hacer un cambio de ciclo siente que eres lo mejor que ha pasado por su vida siente que contigo cuando llega a tu casa a buscar a los niños oa visitarlos a lo que fuera siente una gran paz quizás a lo mejor también por la manera en que tú te has comportado eso también es importante ves mira esa rueda de la fortuna como está girando van tres arcanos mayores así que te lo digo mira esta persona está regresando y se está dando cuenta de que aquí se habían quedado copas de amor mira se fue con copas de amor y ahora las viene a buscar qué barbaridad me quedo sorprendida viene a querer plantearte algo sabes en cualquier momentito va a querer venir a plantearte algo quizás a lo mejor está viendo esta persona sabes porque hay también que ser un poquito inteligente a veces no hay que ser un poquito a veces como picarón o hay que a veces ser un poquito como si tener esa picardía y humilde e inocente que a lo mejor tú sabes que esa persona va a venir a buscar a los chamos y tú de repente lo que haces es que te desapareces o que dejas dicho con tu mamá o con quien sea que esta persona se fue con alguien salió con como quien dice para ver cómo cómo reacciona no de debo decirte eso es verdad si estás saliendo con amigos porque aquí salió esto y ya esto me lo están diciendo claro está saliendo con amigos con amigas es cierto estás haciéndolo pero esta persona quizás no lo sabe no sabe cómo es todo cree que a lo mejor aquí hay algo más y esa persona en verdad va a venir arrepentida y te rogará hasta que aceptes déjame decirte cada vez que venga va a querer hablarte no le crees quizás tendrá que trabajar duro por la relación y te va a tener que demostrar muchas cosas y definitivamente palabra cierta con este humo que acaba de salir y déjame decirte quiero pedirle a mis seres de luz que me acompañan aquí en este momento en esta hora y en este lugar que por favor me dé toda toda la inteligencia toda la veracidad todo el vamos a decir así que abre ese abanico de posibilidades y que me lo hagan ver para que la lectura sea veraz y que a quien le tenga que resonar le resuene y a quien tengamos que ayudar le ayudemos que así sea que así sea así es vaya pues ahí la dejo voy a ponerla de este lado para que la puedas ver no sé si la puedes ver no no se ve casi ok no importa ahí está la luz entonces lo que te venía diciendo pues qué te parece aquí estoy viendo estas cartitas mira tres arcanos mayores que salieron de un solo tajo y derechitos por cierto vamos a seguir viendo esta persona ha tenido un cierto remordimiento y te voy a decir una cosa esta persona ha luchado con sus pensamientos y sus sentimientos sabes hay cacao allá ya hay maracay acuario aquí te van a venir a plantear algo aquí te van a agarrar como quien dice cansada o cansado esta persona en verdad como quien dice va a bajar un poco esa es autoestima esa persona va a venir y te va a rogar va a bajar un poquito ese ese orgullo no yo no diría orgullo va a bajar un poquito ese ese amor propio que tiene lo vas a ver un poquito reducido vas a sentir que la persona te está suplicando sí que te lo digo en cualquier momento para que vuelvas definitivamente para que vuelva volvamos otra vez a empezar y hay muchas decisiones de amor que se están presentando aquí lógicamente hay dudas porque porque esa persona siente porque esa esa persona se pregunta pero porque cuando yo voy a buscar o voy a la casa a visitar los niños porque porque ella se desaparece o porque él se desaparece qué es lo que está pasando porque no quiere verme porque entonces se hace muchas porque tiene muchas preguntas vamos a seguir viendo si aquí se ve que en verdad todo eso se había terminado no está una no es una persona que se siente feliz de todas todas y sí que te digo que los recuerdos le están pegando pero muchísimo y de verdad está que no quiere ver nada no quiere saber de amores de más nadie no quiere saber de más nadie y ha tomado ha tomado una decisión ya tarde que temprano no será para todos por cierto no será para todos pero tarde que temprano estas visitas van a convertirse en un momento en una tertulia esta persona va a pedir que por favor le escuches unos momentos porque tiene algo que decirte haya ya y maracay así que yo no sé mi querido y adorado acuario ponte la fila pues si quieres bien y si no pues nada lo de siempre como has estado actuando y ya vamos a ver qué hay que otra cosita mira así el tarot está diciendo que aquí va a haber un replanteamiento que esta persona está planificando nuevamente un replanteamiento vamos a ver qué dices tú ahí estoy viendo así como que te va a parecer un poquito extraño y que es un poquito duro no va a ser tan fácil esta persona va a tener que trabajar bien duro porque tú no le terminas de creer no es fácil esta persona hizo lo que hizo quizás se fue con alguien quizás está con alguien todavía y no le no tienes por qué creerle por supuesto que no pero mira este es el panorama que hay para ti y para esa persona vamos a ver entonces para ir finalizando que te quieren decir aquí el tarot y el tarot psíquico que te quiere decir que aquí vendrán cosechas que lo que se sembró se va a recoger o sea en pocas palabras si esta persona lo que sembró fue desconfianza fue sembró increíble y credibilidad para ti eso es lo que va a recoger así que te lo digo no queda de otra ahí sí que te lo digo mi querido y adorado acuario aquí eres tú quien manda mira si una pérdida emocional eres tú quien manda aquí en esta situación sabes así que no puedo no puedo no puedo hacer más por este por este firifiri y aquí hay un sacrificio habrá que sacrificarse esa persona tendrá que se sacrificó el amor contigo bueno así mismo es no queda más remedio esa persona así lo ha decidido así fue que ahora viene un arrepentimiento eso no lo puedas dudar que te rogará hasta que le aceptes de nuevo eso no lo puedes dudar si le quiere sí 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 le quiere aceptar bien y si no 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 le quieres creer tendrá que trabajar muy duro porque algo pasó aquí que esta persona no le puedes creer a pesar de los pesares una una persona que está muy pendiente de los de los de los críos también es cierto si es cierto pero lo que quieres agarrar y amarrar ama como digo con los con los becerros uno amarra la vaca como dicen no lo que quieres eso amarrar los becerros para poder detener a ti tú sabrás entonces lo que va a pasar aquí en esta situación nos estamos viendo en un próximo vídeo mi querido y adorado acuario un besito bye y